Hola gente de Soy de Cine, soy Iker Casado y hoy vengo a hablaros del documental REC, Terror sin Pausa. No sé si vosotros recordáis dónde estabais o cómo visteis REC, pero yo recuerdo que es una película que me hizo disfrutar muchísimo en las salas de cine y que es cierto que todo lo que generó alrededor de los que nos gustaba mucho el cine ya por entonces fue un revuelo tremendo y no con poca razón porque el mérito de la película es sin duda increíble. Así que nada, ahora os voy a contar un poquito si este documental merece la pena. REC sabemos que sí, pero lo que cuenta el documental está a la altura. Vamos a ello, dentro cabecera. Diego López Fernández es el encargado de traernos esta REC Terror sin Pausa, un documental que sencillamente nos explica cómo ha ido todo el proceso desde que se genera el germen de la idea hasta las consecuencias que tuvo la película. Después de su estreno, las secuelas y todas las imitaciones, parodias que se llegaron a hacer. La película pone a todos los inmiscuidos en el proyecto, desde productores a los propios directores, Lama Balagueró y Paco Plaza, y todo lo que engloba en la película. Incluso los técnicos de efectos especiales, los cámaras, todos tienen su parcela en el documental y todos hablan y dan su punto de vista de la situación. Eso lo convierte en algo muy enriquecedor ya que conocemos el punto de vista de todo el equipo y es algo sumamente interesante. También es cierto que tiene muchísimas imágenes de apoyo del robaje, de making of, y eso enriquece también mucho estas entrevistas para que no estemos viendo solo a esta gente hablar. Para los amantes de la película nos va a flipar porque cuentan muchísimas anécdotas que probablemente desconocíamos y eso siempre es súper interesante. Conocemos el buen rollo, conocemos la tensión, conocemos cosas que al final no salieron en la película, conocemos por ejemplo la transformación de cómo empezó y cómo acabó siendo esta niña Medeiros, un final que al final era el que iba a ser pero al final no fue. Así que yo creo que todo eso para los amantes de la película es muy interesante, pero para los que no la hayan visto o la hayan visto pero tampoco les parece la gran cosa, yo creo que sigue siendo interesante porque analiza a partir de contar todo este proceso de la idea y el rodaje, el fenómeno que supuso por qué es relevante, por qué explotó como explotó este fenómeno y yo creo que eso al final para los que no os guste tanto o no la conozcáis, os hará ver por qué fue una película tan relevante. Primero en el panorama nacional de España y luego a nivel mundial porque ha sido importante en todas partes. Los propios directores de REC aparecen sorprendidos y contando todo lo que les sorprendió este boom porque ellos ni siquiera pensaban que esta película se iba a estrenar en cines, ellos querían hacer algo experimental, querían grabar porque llevaban algún tiempo parados y querían hacer algo juntos pero no tenían en la cabeza ni siquiera que fuese a ser fácil estrenarla en salas, así que para ellos fue muy shockeante. También el documental tiene una parte en la que vemos todas las versiones que se han hecho en algún otro país como Estados Unidos, incluso como programas nacionales han parodiado, por ejemplo José Mota en un programa de final de año sí que hacía una parodia de REC, unas cosas que la verdad es que son bastante simpáticas y que merece mucho la pena ver, seas fan o no porque se ve el fenómeno. Entonces yo creo que el trabajo es muy importante porque no solo se queda en ser un making of largo sino en analizar de verdad lo que supuso. Para mí es una película que merece mucho la pena si eres fan y si no creo que también te ayudará a entenderlo bien el fenómeno y lo que despierta son unas ganas enormes de volver a ver REC porque al final es de lo que se está hablando durante toda la película y despierta ese interés. También fue muy emotivo porque pudimos ver este documental en Sitges en la sala en la que tuvo un pase que para ellos fue muy relevante que fue cuando la vieron con público y vieron al público totalmente entregado. Entonces fue en la misma sala y estaban allí los creadores de REC, actores, directores, productores. Entonces fue muy emotivo ese momento en el que ellos volvían a esa sala del retiro a presentar un documental sobre REC que al final era algo que les había marcado mucho y que ha hecho un antes y un después en su carrera. Así que REC, terror sin pausa, yo creo que es una película muy recomendable, muy interesante y que va a estar ahí y yo os recomiendo que la veáis pero como siempre vedla y juzgad por vosotros mismos y a seguir disfrutando tanto de este doku como de REC que al final sigue ahí y yo voy a seguir disfrutándola desde luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!